Crisis en Chile Stores and subway stations Torch Chile, cancelación de las cumbres Cerca de otro toque de queda, Abigail, ¿cuál es la situación? Los chilenos se sienten, se ven y se escuchan Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún día Escucharon la historia que se contó No sigan allí sentados, pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo, el canto no bastará No basta solo el lamento, miremos la realidad Quizás ya no ha pasado, no viene un tiempo más Ya es todo lo que han escuchado, de nuevo sucederá Es chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar Tenemos razones curas, tenemos por qué pelear Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si queremos avisarnos, jamás no podrá lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Pues que se habrá para todos, y habrá más de libertad Luchemos los derechos, que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, que nadie pasa de ser Justicia pobre amigo, es peligroso No hay que hablar amigo, es peligroso No hay que hablar amigo, unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si queremos avisarnos, jamás no podrá lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos, y habrá también libertad Luchemos por los derechos, que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, que nadie pasa de ser Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si queremos avisarnos, jamás no podrá lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos, y habrá más de libertad Luchemos por los derechos, que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, que nadie pasa de ser Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren avisarnos, jamás no podrá lograr Unámonos como hermanos Esto es por Chile, es por mi hijo, y por toda Exactamente hermano, por toda la gente de la tercera edad Que se ha hecho cagar toda la vida hermano Vamos a tirar para arriba esto hermano Y esto va a cambiar, no nos van a pasar a llegar más Abajo los pacos y abajo Piñera era hermano Me dais risa Perfil culiado, ¿sabéis qué? Yo me hago cagar todos los días trabajando ¿Sabéis para qué Perfil, Conchetumare? ¿Sabéis para qué? Para que tenga un Chile mejor, una mejor salud Para que mis hijos puedan estudiar gratis ¿Y sabéis que así vos, Perfil, Chuchetumare? ¿Sabéis que así te vais de vacaciones, Chuchetumare Mientras tu gente, Conchetumare, tu gente está luchando aquí Esa guapa está siendo tu gente, Piñera, Conchetumare Mientras vos estáis de vacaciones echándote viento Payaso, hijo de la gran perra Oe, soy un hijo de Pinochet, Perfil, Conchetumare Distador culiado, soy un asesino Perfil, Chuchetumare ¿Sabéis qué hermano? Te lo está diciéndotelo un rapero, Conchetumare Un artista callejero hermano Que trabaja hermano, trabaja hermano Soy electricista, Conchetumare Soy electricista pero también me gano la vida Haciendo música en la calle, Perfil, culiado ¿Sabéis pa qué? ¿Sabéis pa qué, Conchetumare? Pa' alimentar a mi hijo, Conchetumare Pa' alimentar a mi hijo, ¿por qué? Porque los Conchetumare de la dictadura Se gastan toda la plata de uno Perfil, Conchetumare, ni se la dan a los pacos ¿Sabéis pa qué? Pa' que estos Conchetumare vengan a reprimirlos No, para las huevos, Piñera, Conchetumare Y a tu mujer, me la paso por la pizula, Conchetumare No estoy ni por al lado, con tu Conchetumare Pa' la piñera, Conchetumare Payaso, Conchetumare Va encima, Conchetumare A nadie así, no te da vergüenza, Perfil, culiado No te da vergüenza aparecer en la tele Perfil, Conchetumare Va encima la cara en rojo ¿Sabéis qué está diciendo la perra culiada? ¿Sabéis qué está diciendo, hermano? Enfoca a esta hueá Enfoca a esta hueá Esta perra culiada está diciendo, Conchetumare Que en la prensa, hueona Nosotros lo está pagándole con droga, hermano O lo está pagando con moneda Y es mentira, Conchetumare Yo lucho, hueón, porque quiero un mejor país, hueón Un mejor país No porque la prensa me esté pagando, Conchetumare Y te voy a hacerte cagar, Paco Perkin Corriado, guatón, chucho de tu madre A la hora y la continuamos ¡Gracias por ver el video!